Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo video de Hogwarts Legacy Vamos con una de las misiones finales y no es la final Vuelve a la Cámara de los mapas Hemos hecho en anterior la misión de Sebastián Una misión un tanto peculiar No digáis spoiler si lo habéis perdido Vamos a centrarlos en Sebastián en este capítulo Vamos a la sala de los mapas Donde está el proceso Pig Después de esperar la prueba de San Bacar Vamos a ver si Isidora que hizo realmente Es verdad, el Rookburg la hemos matado Nos enfrentamos al salir de Ollivander con la varita de los guardianes Tuve que defenderme Por el corazón de Godric, ¿está usted bien? Sé que es muy capaz de defenderse, como ya he podido ver Pero el mismísimo Rookwood... Tuve que suenecido Destruyó muchas vidas y no se hubiera detenido Me alegro de haber podido acabar con él Tiene razón, no se hubiera detenido Hizo lo que tenía que hacer La comunidad mágica está en deuda con usted Gracias por sus palabras, profesor Podemos continuar Bien, pues... Los guardianes esperan Ha completado todas nuestras pruebas Y lo ha hecho en circunstancias que ni siquiera yo prevé Ahora entiende por qué era necesario todo esto El traslador, la cámara, el guardapelo, el libro, las pruebas Para asegurar que nadie con la capacidad que usted y yo compartimos Tomara la misma decisión que San, Miam, Charles y yo Ahora que ha contemplado mi recuerdo Entiende lo que está en juego No todo el mundo es lo que parece Como sabe, la luz no existe sin sombra Ni la sombra sin luz Que se pueda eliminar la oscuridad No siempre significa que se deba hacer Ni los más bien intencionados y competentes Saben las consecuencias de manipular aquello que debería permanecer fuera de nuestro alcance El contenido del almacén nunca debe ser liberado Resista la tentación de destruirlo o controlarlo La magia que tan cuidadosamente ha refinado Solo debe usarse para proteger el secreto que custodiamos Tiene la varita Sabrá cuándo utilizarla Dejamos nuestro legado en sus manos El almacén debe estar por ahí Tanto guapa El almacén final ¡Rebelios! Queda esperar que no lleguemos demasiado tarde Y que detrás de... Pobre corte este Vale Vamos profesor Espero que los encantamientos que protegen el castillo Funcionen también en una incursión desde abajo Temo que no puedan Aunque si no lo saben Lo sabrán en el futuro Se lo aseguro ¿Pudo hablar con la profesora Weasley? Sí Espero que ella y los demás lleguen pronto Saben dónde está la puerta por la que entramos Voy a echarme una mano Ron Rock echt ¡Malditosaciones! ¡Vamos profesor! ¡Aha! ¡Vamos profesor, espera espera! ¡Ah sí! Esta es la derecha y ven la izquierda Hemos lidiado con cosas peores, Profesor. Ranrock estará complacido con nuestro avance. Los magos se someterán cuando acabe. Es pelearlo, Imperio. A tu sentido. Bombar. No harán nada más. Justo vienen los que no tengan ninguno aquí. Desde tu nacimiento. Más, no hay más. No hay más. Sierdas ahí bombada. Sierdas ahí bombada. Sierdas. ¡Ese profesor! ¿Este no había muerto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es pelear! ¡Bombada! ¡Tenemos que seguir! ¡Qué rango que tiene que andar por aquí! ¡Este taladro se interpone entre nosotros! ¡Hay que retirarlo! ¡Yo me encargo! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡No hay que ir! ¡Trabal no! ¡Boah! ¿Donde están los demás profesionales? Ya lo veo. Está en el futuro. Espero que con esto. Y mira mejor Imperias y si me funcionaría Si me funciona Hostia que la raca el otro Que bueno Ahí está Bombarda 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 Técale 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 Hay que cogerla, hay que cogerla Vale Vale, nos daño en el momento Vale Poder El imperio es fundamental Es por aquí, profesor Profesor, ese muro, ese es el camino Muy perspicuente Está guapo esto, ¿no? Me temo que tiene razón, profesor No podemos hacer otra cosa que seguir buscando Escuche, nos aguardan más duendes Joder Por aquí Inferio Defino Anda, fíjate Bombarda Repulso Defino Venga Ahora Si Te arrepentirás de verifica Estén Uy Cuatro Vamos Cuatro Cuatro Cone Cuatro 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 Le estabas pegado una pariza al profe Estas pocas chanclas Se viene Vean el resto de profes Los duendes han evitado los encantamientos defensivos del castillo Envíenlos también, nos ocuparemos rápidamente de ellos Lo lograrán No 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 ¡Vota al profe! ¿Qué le pasa? ¡Divindo! ¡Divindo! ¡Bombarda! ¡Divindo! ¡Bombarda! ¡Divindo! 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 ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Divindo! ¡Bombarda! ¡Divindo! ¡Bombarda! ¡Suscríbete! 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 Podemos seguir por ahí. Bajo los guardianes. Se está pegando los andares del profesor. No va a atacar. ¡La varita! ¡Rápido! ¡No! 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 varita de miriam si se hubiese limitado a entregar el recipiente nada de esto habría pasado bruja ingenua y palidosa parece que erais tal para cual ella tampoco sabía cuándo recibe no o oo o o o no se trata ¡Los Dondres no responderán ante nadie! Pero pase lo delgado... No se lo tengo que hacer aquí. Ah, derrotarlo. No, nada. Ah, vale, vale. Entonces que vamos a tener alguno de estos. Y supongo que amarillo también. Imperio no va a servir de nada. Vale, bueno. Lo hago de hecho, sí que le hago daño. Así que le voy a hacer daño, eh. Joder, me la ha comido. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ah, me he equivocado 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 No la recuperamos, ¿no? Vale, ya vamos a hacer pasión Cuidado, música está chula, ¿eh? Es titi titi titi, es eso muy guapo ¡No! ¡Ah, tío! ¡Tío! ¡Mierda, tío! ¡He perdido la oportunidad! ¡¿Qué haces?! ¡No lo hace, tío! ¡Está demasiado atrás! ¡Otra vez perdido! ¡Bombarda! ¡Bland! ¡Depulso! 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 ¡Bombarda! ¡Depulso! 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 ¡Bombarda! ¡Lápido! ¡Divindos! ¡Defuerte! ¡Bombardo! ¡Lápido! 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 Me caia los dos opciones solo. Me caia la mitad de la vida. ¡Defuerte! Vesta falsa. Vesta falsa. No sigas top ¿Dónde tengo que ir? ¿Puedo saltar encima la sombra? No puedes huir siempre, Ranroch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! Sí, a ver, tío. ¿Apuntas? Flipendo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace había, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No, pudo! Desde aquí lejos no hago nada. Espérate. ¡Bombarda! ¡Gracias! ¡Depinto! 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 ¡Bombarda! ¡No! ¡Depinto! ¡Depinto! ¡Bombarda! ¡Depinto! 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 ¡Descendo! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Depinto! ¡Bombarda! 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 ¡Y muerte! ¡No! ¡No! ¡Espiré! ¡No acaba aquí, Ragnarok! ¿Crees que tú eres lo de grande? ¡Espiré! ¡Glash! ¡Descélalo! ¡Espiré! ¡Glash! ¡Espiré! ¡Espiré! ¡Nadie! ¡Nos recordarais! ¡Te pudorais! ¡Jobar! ¡Glash! ¡Espiré! ¡Espiré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es usted más fuerte de lo que cree? ¿O no? Profesor, a Miriam. A Miriam, le habría encantado a usted, joven. El mundo mágico no podría estar en manos más capaces. ¡Ah! ¿O qué? El profesor Elías Arfín. Me atrevo a decir que era un profesor querido para muchos de ustedes y desde luego un compañero para todos nosotros. Afamado aventurero y buscador de conocimiento, se labró una reputación. Lanzándose a lo desconocido, olvidando con temeridad la discreción y la seguridad. Dándonos quizá una lección algo desafortunada a todos. Su devoción por la aventura solo era comparable a su dedicación a Hogwarts. Y por supuesto, a su esposa, Mary. A Miriam, a quien perdimos demasiado pronto. También. El profesor Figg representaba lo mejor de nosotros. Era tremendamente astuto. Poseía una mente magníficamente curiosa y... Era el más leal de los amigos. Pero quizá sea su destacable valentía el motivo por el que siempre estaremos en deuda con él. ¿De no ser por el profesor Figg? Bueno, puedo decir sin dudar que de no ser por él, muchos no estaríamos hoy aquí ni tampoco Hogwarts. Quienes lo conocían bien estarán de acuerdo en que debemos honrarlo como solo Hogwarts, ¿sabe? Afrontando lo que nos espera con sabiduría, ingenio, justicia y valor. Me tenía que haber quitado las gafas esas antes de que a pasármelo. Ya... Fuera de todo. No me puedo creer que hayamos perdido a Figg. No lo conocía como tú, pero sé que era un buen hombre. Me alegro de que Weasley hablase de él. Lo honró. Figg será muy bien recordado. Entiendo... Que habría que hacer lo mismo por mi tío. Espero que Ann acepte verme. Sebastián. No puedo imaginar lo que tú y Ann... Se ha cargado tío, ¿eh? Se ha acertado. Eso espero. Te avisaré. Sebastián. Hay algo que debes saber. Es sobre Víctor Ruckwood. Corre el rumor de que se enfrentó a ti delante de Ollivander. Se dice que tuvisteis una buena pelea. Los rumores son ciertos y así fue. Pero no es eso. Justo antes de que Ruckwood atacara, musitó algo familiar. Lo mismo que oyó Ann antes de que la maldijeran. A un niño se le ve, pero no se le oye. Espera. ¿Qué... ¿Qué estás diciendo? A Ann no la maldijo uno de los seguidores de Ranrock. Fue Ruckwood. Siempre ha sido él. No, no puede ser. Fueron los seguidores de Ranrock. Fueron ellos. La noche que maldijeron a Ann, ella solo vio duendes. Cuando Ruckwood y Ranrock se aliaron, la hacienda de Isidora pasó a interesarle a ambos. Por eso Ruckwood estaba ahí la noche que maldijeron a Ann. Trabajaba con Ranrock. Cuando vio a tu hermana... Bueno, no quería que nadie supiese... Así que la maldijo. Y nunca ha sido la misma. ¡Qué crueldad! Ruckwood se merecía lo que le pasó. Gracias por contármelo. No fue un duende. Supongo que te debo una disculpa. Todo este tiempo he creído que los duendes eran el enemigo. Pero nunca fue tan simple. En cuanto a lo que ocurrió en las catacumbas... No he dejado de darle vueltas. Tal vez podamos reunirnos pronto. Hay mucho que deseo decir. Llega la primavera. El salto de boxeadores entonces es posterior a esto. Bueno, ya está. Enhorabuena, has completado la historia de Juegos 3 casi y has llegado al final del curso escolar. Con los Teemo a la vuelta de esquina es un buen momento para repasar y avanzar el guía de campo. Explorar el mundo mágico, completar las misiones secundarias y de relaciones que puedan y progresar todo lo posible en el guía de campo. Bueno, pues después de esto nos quedarán a lo mejor uno o dos capítulos más de Juegos Legacy y daríamos por concluida la serie. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis de darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.